Y vimos estas luces que no se movían a ninguna parte, no que estaban estáticas. Y yo, ¿qué es tan extraño? Después se empiezan a mover como por GPS de una manera súper perfecta. O sea, líneas, después hacían los triángulos, después se desaparecían dos, volvían las otras. Hacían todas estas figuras geométricas, todos estos patrones que están en el Internet. Puedes buscar estas luces y hay miles y miles y miles de videos de estas luces. Esto duró como 25 minutos y de un momento a otro se fueron así. Y yo, oh, esto es real, de verdad. Para mí fue brutal porque fue como reafirmar que eso estaba pasando. Y más ahora cuando ya el Pentágono, Estados Unidos y muchos otros países han dicho, ok, sí, ok, vale, vale. Es verdad, no sabemos qué es esto, estamos investigando. Es obvio, no podemos ser los únicos. Una locura, listo. ¿Y ahora cómo? No sabemos si... Gracias.